Muy buenas chavales, atentos al triste adiós de Pedro Piqueras, ya sabéis que hace unos días la prensa ya hablaba de que tenía estrés y depresión tras haber dejado la televisión, que no se fue él, que lo echaron y que básicamente lo está llevando francamente mal. Mirad el aspecto, como ha cambiado en pocos días.